Juan David Castillo, más conocido por los franceses como el man de los chorizos, es un manizaleño, emprendedor, que ha conquistado el paladar de los parisinos con el típico chorizo colombiano. Nuestra periodista Miser Rodríguez tiene esta interesante historia. Este abogado manizaleño se llevó un pedacito de Colombia a 8.600 kilómetros de distancia. En Francia, actualmente soy productor de chorizos colombianos. Y bueno, la gente me conoce hoy en día como el man de los chorizos. El mejor de los chorizos colombianos. Deliciosos. Sí, 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 sí. Acabamos en la choricleta por la hermosa París, señores. Qué suerte estar en esta ciudad entregando chorizos colombianos. Hace cuatro años se radicó en París la Ciudad Luz, la capital francesa que le abrió las puertas a un producto tan criollo como el chorizo colombiano. Mira pues, acá están los cuatro paquetitos. Después de ejercer su profesión durante 10 años en Colombia, Juan David decidió dejar de lado los vestidos de paño y reemplazarlos por el delantal de cocina. Bueno, y ahora vamos a llegar acá a la carnicería. Les quiero mostrar la carnicería donde yo produzco. Es también la carnicería de un colombiano que me dio la mano. Tuve que tomar una decisión porque me quedé sin trabajo en un momento determinado. De salir a estudiar cocina en Argentina. O sea, en el 2016, desde ese año ya me convertí en un cocinero y todo eso me trajo ya acá a este país, a París. Y bueno, hoy en día ya después de ser cocinero, ya me dedico a la producción de gastronomía colombiana. Se asoció con su padre y desde entonces el negocio no ha hecho sino crecer. Venden paquetes de cinco chorizos en 10 euros. Poco a poco fuimos comprando equipos más profesionales y más profesionales. Y bueno, este negocio que empezó con tres kilos de carne en la casa, hoy en día estamos produciendo en un laboratorio alimentario dentro de una carnicería. Estamos haciendo alrededor de 200 kilos por semana. Dale rápido, papá. Lo más bonito de hacer chorizos es ver a la gente contenta cuando los comen. Ver a la gente feliz. Cuando la gente dice, es el mejor chorizo que me he comido toda mi vida. Son bons los chorizos. ¡Viva la Colombia! ¡Viva la Colombia! ¡Viva la Colombia! ¡Viva el Chorizo! ¡Viva la Colombia! Juan, ¿y cuál es la reacción de los europeos al probar un producto tan criollo como el chorizo colombiano? Acá, en Francia, es lo que nosotros llamamos chorizo, ellos simplemente lo llaman salchichas. ¡Mierda mucho a Frau Ivershli y al man de los chorizos! Entonces ellos, no sé, digamos que no se esperan nada cuando prueban este producto, pero me encanta ver la cara que hacen cuando lo prueban porque inmediatamente se sorprenden. Es como un shock en los sentidos. ¡Ce es la mejor chorizo de París! ¡J'ai todo mangé! ¡J'ai todo! ¡J'ai todo! ¿Usted dónde es? ¡Yo soy de Mamisales! ¡Hola! ¿Usted dónde es? ¡J'ai todo! Acabo de ver el man de los chorizos y dije, ¡a ese man si es bueno! Con 37 años y más paisa que la arepa, este colombiano se ha convertido en todo un referente gastronómico en París. A través de sus redes sociales, donde acumula cientos de seguidores, no solo comercializa su producto, sino que ha generado una red de ayudas. Por supuesto, para hacer el lanzamiento de los chorizos picantes, vamos a hacer un lanzamiento pues acá oficial. ¡Láncelo pues mijo! Chorizos picantes. La página mía, eso ya se ha convertido pues como en una cosa muy diferente a vender. Que a mí no me gusta como utilizar mucho esos términos de vender y de cliente porque yo hago, yo simplemente hago pues como una interacción con la gente en la que en un momento determinado pues me compran chorizo. Por ejemplo, yo iba a entregar unos chorizos y entonces yo conocía por ejemplo a, no sé, a un estudiante que me decía, no, yo estoy buscando dónde vivir y no he podido encontrar, entonces bueno, listo. Y yo seguía esa semana entregando chorizos hasta quedaba por allá en una conversación, allá en otra conversación alguien decía, ve, mira aquí tengo un cuartico para arrendar. Entonces, pum, inmediatamente yo hacía ese tipo de conexiones. Y así con trabajo y así con, no sé, hasta con novios, empecé a buscarle novio y novia a la gente. Oiga, ¿usted qué piensa del man de los chorizos? No, una chimba, qué buen emprendimiento el que tiene Juan y pues aquí estamos. Y es un man muy bacano, ¿sí o qué? Bien que sí. Su oficina es envidiable para muchos, las calles de París que recorren todas las direcciones, no solo repartiendo chorizos. Si tú me preguntas, yo no vendo chorizos, yo lo que vendo es a Colombia. Eso es pues lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir. Yo no salgo a la calle a vender chorizos, yo salgo a la calle a hablar de Colombia. Con la bandera de Colombia en el corazón, Juan espera dejar huella en el antiguo continente. Como dijo una amiga en estos días, me dijo, ojalá un día a mí me pregunten por el man de los chorizos y me dejen de preguntar por los narcotraficantes. Entonces, bueno, ojalá, ojalá vamos a ver. El man de los chorizos y su bicicleta por la Torre Eiffel y las espectaculares calles de París. Buen trabajo, ¿eh? Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando click a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!